Es que ya hubo quien reemplazara a Johnson como primer ministro en la Gran Bretaña Es una mujer, la tercera mujer que llega a ser primera ministra de la Gran Bretaña Liz Truss, nueva primera ministra del Reino Unido tras la salida de Boris Johnson Tendrá muchas dificultades para tratar Ya se ha manifestado diciendo que hay que apoyar a los británicos en una situación económica compleja Lo que se quiera Pero Liz Truss, tercera mujer que llega a ser primera ministra en la Gran Bretaña Se va a reunir con la reina Isabel, que es un acto protocolario de rigor Para rendirle sus respetos y para decirle que asume la dirección política del país En 10 Downing Street, que es la dirección de los primeros ministros en Londres Liz Truss, la tercera mujer, yo recuerdo a Margaret Thatcher ¿Quién sería la segunda? Teresa May, doctor Fernando ¿Se acuerda que fracasó para lograr el Brexit? Y después el reemplazo de Teresa May fue Boris Johnson que finalmente logró hacer el proceso Entonces Margaret Thatcher, Teresa May, Liz Truss Las tres mujeres que han sido primeras ministras Es decir, de hecho presidentes porque se trata de una monarquía La monarquía donde la reina Isabel es quien no se ha podido retirar Suponemos nosotros tal vez de mal pensados Que es por no dejar al príncipe Carlos de rey Porque la gente le tiene escasa simpatía al príncipe Carlos Quien fue el marido de Diana, que murió hace 25 años Hay que recordarlo también, la muerte de Diana ¿Recuerdan? El soldado que estaba secuestrado en Arauca Fue liberado por el ELN En Rusia está pasando una cosa muy rara Les está dando por morirse a los grandes empresarios Especialmente del gas y del petróleo Han muerto ocho prominentes empresarios en seis meses Les da por morirse, vea pues El último se cayó de un piso alto en un hospital ¿Quién sabe qué sería? Se resbaló y se cayó Curioso, ¿no? Han muerto ocho en seis meses ¿Decía algo, sí? No, no señor Que le apoyo en que dice que es muy curioso Sobre todo este último oligarca ruso Estaba así efectivamente en una revisión médica Por una enfermedad que padecía y de repente se cayó de una ventana del hospital Entonces sí, es muy curioso, ¿no? Curioso, entre comillas ¿Tiene usted presente quién es el secretario general de la presidencia en Colombia? El secretario general de la presidencia Entiendo que es Mauricio Liscano Si no estoy mal ¿O él es el del...? Sí, Mauricio Liscano Que ha congelado cien cargos en la casa de Nariño Cien cargos Entonces uno se hace la pregunta ¿Esos cargos eran necesarios? ¿Se está quedando sin aparato burocrático la casa de Nariño? Seguramente que no Seguramente que no El presidente Duque tenía cien cargos que sobraban ¿Cómo le parece la noticia? Sí, señor Y además le digo que varios de estos cien cargos Tenían sueldos de hasta 18 millones de pesos mensuales Muy bien Tampoco esta vez se pudo lanzar Artemisa Artemisa ¿Quién era Artemisa en la mitología? Uy, sé el nombre pero no No, doctor Fernando, lo que le diga Pues era Diana Era Diana Recuerde usted que los dioses griegos tenían su equivalente en dioses latinos o dioses romanos Júpiter, Oseos, Ares o Marte Y Marte Sí, sí, señor Muy bien Pues entonces aquí teníamos también esta equivalencia Artemisa o Diana Diana Que es la luna La luna también es Diana Y como esta misión iba para la luna La bautizaron con el nombre griego Con Artemis Artemisa Artemisa Doctor Fernando, no sabía eso de luna Lo de... Ahora que me dice Diana Pues recuerdo a la diosa romana Pero no sabía que también se conocía como luna El aeropuerto del Dorado se volvió un pandemonio Porque los católicos se pusieron los pantalones Y resultaron protestar por la destrucción del oratorio Oratorio católico Y entonces Opaín sale con el cuento de que era para convertirlo en un centro de reflexión Para todas las religiones A ver ¿Quiénes son las religiones distintas de católicos y cristianos en Colombia? ¿Quiénes son? Eso sencillamente fue una orden de la alcaldía Por mortificar a los católicos de Colombia Por atacarlos Los católicos protestaron Y ahí tiene usted la respuesta ¿Quiénes son las religiones distintas de católicos? 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 ¿Quiénes son las religiones distintas de católicos?